Arrancábamos nuestro bloque federal y en este caso alentándonos con iniciativas que hacen los vecinos de otros lugares. En este caso en Río Negro hay usuarios vecinos que generan su propia energía a través de fuentes renovables. Así que realmente es muy interesante. Sí, es muy interesante, queremos conocer más. Por eso ahora lo tenemos en contacto Agustín Vidal, responsable del área técnica del Ente Provincial Regulador de la Electricidad. Muy buenas tardes Agustín, Nahuel y Amanda te saludan. Hola Agustín, ¿cómo estás? Ahí estamos tratando de tomar contacto con Agustín. Sobre esta iniciativa en Río Negro, varias localidades, varios vecinos están llevando adelante esta iniciativa de instalar, por ejemplo, paneles solares. Entre otras alternativas de energías limpias. Y está muy bueno porque esto se va generando un lindo oleaje entre todos los vecinos. Hola Agustín, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Agustín, bueno, gracias por este contacto con la voz de la ciudad segunda edición. Estábamos viendo por ahí 38 usuarios que generan su propia energía en Río Negro. Contanos un poquito de qué se trata. Te voy a corregir, Nahuel, porque en esta semana hemos sumado dos nuevos usuarios. Ah, no la tenía esa, muy bien, 40 entonces. Hoy en Río Negro tenemos 40 usuarios. Muy bien. Esta iniciativa comenzó por un, digamos, por un pedido de la Secretaría de Energía de la provincia, que instruyó al ente regulador, para que reglamentara a aquellos usuarios que tienen la posibilidad de adquirir equipamiento que genere energía renovable, no solo se autoabastezcan, sino que los excedentes los inyecten en la red. Y arrancamos el año 2017, mucho antes que la reglamentación nacional, armamos un equipo interdisciplinario y abordamos los temas de operación, seguridad, equipamiento y sobre todo tarifario. Y en función de eso sacamos tres reglamentaciones que son las que están vigentes y las que nos permiten, digamos, tener la tranquilidad y la seguridad de que aquellos usuarios que van a tener la iniciativa de desarrollar estas actividades estén encuadrados en un marco normativo, ¿sí? Qué bueno. ¿Y usuarios de qué parte de Río Negro se fueron sumando a esta iniciativa, Agustín? Mirá, Amanda, en realidad tenemos usuarios de los 40, te voy a explicar, nosotros regulamos, la energía eléctrica en Río Negro la distribuye en tres empresas. Una es CEDERSA, que es la que tiene la mayor cantidad de la superficie, la otra es la Cooperativa Eléctrica de San Carlos de Bariloche, que abastece a Bariloche y a Dinahuapi, y la otra es la Cooperativa de Río Colorado. La diversidad de estos 40 usuarios está repartida entre estas tres empresas, y básicamente la que más usuarios tiene, obviamente, es CEDERSA, ¿sí? Tenemos en Cipoleti nueve usuarios, Roca ocho, Cinco Salto tres, y los tenemos repartidos con distintos niveles, es decir, tenemos usuarios residenciales, usuarios que se dedican a la actividad comercial, y también grandes usuarios. Y además tenemos en carpeta próximos a probar ahora un emprendimiento en el Valle Medio de Río Negro, donde un gran usuario va a inyectar en media tensión, es decir, en 13,2 kW, disculpame el tecnicismo, una potencia importante, estamos hablando de 74 kW, ¿no es cierto? Entonces, realmente hemos visto que en este año, sobre todo en el 20, producto de la pandemia, y en lo que va del 21, ha habido una explosión con este tema. Claro, la gente empezó a orientarse por estos temas muy interesantes. Agustín, ¿y qué tipo de sistemas utilizan? ¿Utilizan los paneles solares, también energía eólica? ¿Qué fuentes se están utilizando para esta iniciativa? Mirá, hoy, de los 40 usuarios que tenemos generando e injetando la energía en la red, la mayoría son solares, tenemos un proyecto de energía eólica, pero aparte de estos 40 usuarios, también tenemos en carpeta 12 proyectos más que están en análisis, ¿sí? Por supuesto que toda esta información que hemos reglamentado está en nuestra página, y hay todo un procedimiento técnico para justamente darle la seguridad, tanto al usuario como a la distribuidora, que lo que se está inyectando en la red sea en condiciones de calidad, ¿no es cierto? Totalmente. Y Agustín, también está la creencia de que es costoso, ¿no?, poder instalar un panel solar, ¿cómo se manejan allá? Bueno, el tema de los paneles, bueno, ustedes bien saben que el costo de la tecnología, si bien están dólares, el nivel de producción está bajando, estamos entre 2,5 y 2 dólares el watt, ¿sí? Lo que nosotros, todos los estudios económicos que hicimos, lo que rápidamente uno ve es que el equipamiento se amortiza, normalmente estos equipos tienen una vida útil de 20 años, y se amortizan en 7 años, pero el usuario cuanto más energía consume, más rápido amortiza, ¿por qué? Porque en realidad el negocio para el usuario no es lo que inyecta en la red, sino lo que se ahorra de no pagarle a la distribuidora, que ahí es donde está el beneficio importante. Claro. Agustín, ¿cuánto puede llegar a un usuario de Río Negro el tema de la factura de lujo? Porque no son los mismos los valores que quizás conocemos acá en Buenos Aires que en otras provincias. Por ejemplo, para un estimativo. Sí, para que vos tengas una idea, en un promedio, el kilowatt hora está en 4 pesos, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, por eso este análisis que te decía de los 7 años, el usuario cuanto más nivel de consumo tiene, más rápido lo amortiza y digamos que los años que le quedan es ganancia neta que tiene, ¿no es cierto? Porque ya amortizó la inversión que hizo, ¿sí? Lo que estamos viendo además es que el costo de la tecnología año a año va bajando, porque tanto el costo del silicio como de la electrónica asociada tienen cada vez valores más bajos, ¿no es cierto? Y Agustín, ¿qué tipo de consumo, qué tipo de uso se da con esta energía? Digo, si las personas que tienen estos paneles pueden utilizar libremente televisor, bueno, no sé, equipo de música, la luz, o hay que tener un cuidado para no gastar toda la energía que ahorran, ¿no? Sí, en realidad el usuario que conecta esta tecnología ya tiene energía que toma de la distribuidora, ¿sí? O sea que, voy a dar un caso, supongamos que sea un usuario que consume, que instaló equipamiento fotovoltaico, cuando hay sol el equipo genera, cuando no hay sol y como no tiene batería está conectado a la red, el usuario toma la energía de la red de la distribuidora, o sea, es la reserva que tiene, por lo tanto no tiene ninguna restricción, es decir, es ganar-ganar, porque en realidad cuando hay sol, la energía que él produce la consume y no la toma de la distribuidora. Además, se le coloca ahí todo un procedimiento, los invito a que visiten la página nuestra, que es www.eprearn.gov.ar, y hay un banner que se llama Generación Distribuida, donde están todos los explicativos, donde está todo el material, y además los equipos que se colocan, que son inversores, que vierten la energía en continua, en alterna, para inyectar la red, tienen que estar empadronados, y toda la solicitud que se hace ante la distribuidora tiene que estar firmada por un profesional matriculado, porque es muy importante, y no nos olvidemos, que se está inyectando energía a la red, no es que se está consumiendo. Muy bien, muy bien. Bien, y Agustín, por último, consultarte cómo notaste la respuesta de parte de los vecinos, y los notaste entusiasmados, interesados también en el tema. Sí, la verdad que, les decía, cuando arrancamos allá en el 17, llegamos al 19 con 16 UGER, y hoy tenemos, se han agregado 26. Muy bien. Esto marco a que la gente está tomando más conciencia, porque además no nos olvidemos que la energía que se consume de las distribuidoras, mayoritariamente, y por la matriz energética que tenemos en el país, provienen de combustión de restos fósiles, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa energía que no se consume, porque en realidad se la está generando el propio usuario, viene de fuente renovable, ¿no es cierto? Bien, Agustín, queremos agradecerte muchísimo por este contacto, por la información que nos brindaste, y también, seguramente, personas que nos están viendo en el interior del país, en todo Argentina, van a también tomar esta iniciativa, porque la verdad que es muy positiva. Así que muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la oportunidad de dar difusión a esta nueva tecnología, y bueno, invitarlos a incursionar en esta temática, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Agustín Vidal, responsable del área técnica del Ente Provincial Regulador de la Electricidad en Río Negro, donde ya 40 usuarios están generando su propia energía a través de paneles solares.